Y tú que todavía no te has montado en una motocicleta, ¿qué estás esperando? Esta es tu gran oportunidad y es que en Motopréstamos Castillo estamos como siempre de ofertas con los mejores precios. Si estás buscando el motor, el Chappi, la Pazola, el 70, el DT o ahora lo más reciente, salido de fábrica, los motores a todo terreno y aquí tú los vas a encontrar. Si todavía no has encontrado el lugar ideal donde se combine belleza, comodidad y buenos precios, aquí estamos nosotros en Motopréstamos Castillo. Te invito para que nos acompañes en este recorrido y que tus ojos puedan ver la gran gama, la gran variedad de motocicletas que para ti tenemos. Por dinero, no te preocupes porque aquí tenemos la tasa de interés más bajita en todo el mercado. Ya hicimos feliz a una mujer, una feliz ganadora y ahora en este mes, el mes de las madres, también haremos feliz a mamá con nuestro premio único de 100 mil pesos, 100 mil pesos. Óyelo bien, así que ven y ponte a ti ya que por cada pago que hagas, sin importar la cartera de negocios que sea, pero que sea un pago, tú podrás estar participando en nuestra tópola. Además, ese día hagan grandes sorpresas porque aquí en Motopréstamos Castillo, la idea es que tú no solo te montes, sino que también salgas con buenos pesos en los bolsillos. Y si no tienes dinero, eso tampoco es problema. Ven a nosotros que con la matrícula de tu motocicleta, nosotros también te prestamos. A la mejor tasa del mercado y con intereses completamente por suelo. Y para confirmar lo antes dicho, me encuentro en compañía de su propietario, el señor Domingo Castillo. Aquí definitivamente nos volvimos locos por los mejores precios. Así es, Mabel, gracias. No, tú sabes que siempre que nosotros le ofertamos una oferta al pueblo, pues se la cumplimos. Y estamos en eso, tú ves la cantidad de motocicletas que tenemos, para que no nos falte nada. Todas participan para lo que es la oferta. Y Naya, tú lo has dicho, estamos agradecidos del pueblo que nos está apoyando, se está vendiendo mucho, la gente está acudiendo. Y estamos listos para obtener la premiación del Día de las Madres. Estamos felices porque ese día sabemos que vamos a premiar un seguro de un cliente. $100,000 pesos para un solo ganador. $100,000 y más, van a haber sorpresas. Estamos locos que llegue ese día porque vamos a estar más felices que el mismo agraciado. Sería justo hacer un llamado ahora a nuestros miles de clientes para activarlos y que vengan a ponerse al día porque aquí no solo nos montamos, sino que ese día saldremos con dinero en los bolsillos. De seguro que así va a ser, por Dios delante. Estamos esperando y están llegando, no me puedo quejar, me están apoyando mucho. Y estoy agradecido y sé que vamos a tener un feliz final. Así es. Que vengan los días. Que vengan. Gracias. Si tú todavía no estás al día, ¿qué estás esperando? Esta es la gran oportunidad y es que en Cotopresa Moscastillo, la solución a tu problema, encuentras un resultado. Aquí sales, montado y con dinero en los bolsillos. En este mes de las madres, $100,000 pesos y muchas sorpresas más. Anímate, ven y se parte de esta historia. Gracias. 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 Gracias.